¡Muchas gracias, Pablo! 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 ¡Gracias! 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 Les pedimos millones de veces que nos recibieran Les pedimos miles de veces que recibieran a DAS y los jóvenes Y no quisieron, no vamos a dejar a México caer Tuvimos que entrar y ya salieron y van a sesionar en la antigua sede del Senado No quieren parar por ningún motivo la sesión, no están abiertos al diálogo Les pedimos su apoyo, todo sirve, redes sociales, difusión Difundan todo lo que está pasando No vamos a parar de dar la batalla Esto sería el peor retroceso histórico para nuestro país Y vamos a seguir en la lucha Nos recibieron con agresividad, nos quieren golpear Pero aquí estamos y no vamos a parar Porque la juventud va a detener este atraco a México